La cerrada la hemos visto en el Iberostar Astadi en el partido entre el Mallorca y el Real Madrid. En el minuto 21 de la primera parte y con 0-1 en el marcador, el equipo blanco roba la pelota en la salida del balón del equipo de Joaquín Caparrós. Fontas pierde el esférico, recupera Ozil y el balón pasa por cuatro jugadores distintos. Del alemán Ozil Adimaría, el argentino para Higuaín y el pipa asiste a Cristiano Ronaldo que ante Aguate chuta cruzado y marca el segundo gol del partido. Una gran jugada colectiva y eléctrica entre los cuatro atacantes madridistas que termina de la mejor manera posible para los intereses del conjunto de Mourinho.